La pregunta es, ¿cómo de malo es mi Thanatos muy malo? ¿El poción de Víctor 3-2-4 será mejor? A ver que se cuece. Vamos a ver si no nos invaden aunque sea. Oye, el Thanatos se curaba más antes, ¿no? Uy, se está haciendo el render. Tío, no veas si ha tardado el cabrón en hacerse el blue, ¿no? Supongo que no tendría el 2 subido. ¿Me dará para hacer esto? Mal, bien. Subo al 5 ahora el tío tiene aegis. Buena kill, buena kill, buena kill. Con el 3 de cortas el efecto de su 2, no. Negativo. Pues se va en vertical. Estoy haciendo multi-streaming en kick. Y no me dejan hacer multi-stream con otra plataforma que no sea vertical, ¿sabes? Y como no voy a hacer en TikTok, hostias. Pues al menos la gente de YouTube que vea mi canal y tal, pues le sale. Que estoy en directo y tal. Y si lo quieren ver en horizontal, pues que se vengan a kick. Que es donde estamos aquí toda la raza. Bueno, vamos a pillar ya el Domi. Voy a hacerme un Kusari de segundo rápido. Y luego me haré... Exe Fatali o alguna mierda así, ¿no? Vale, bien. Vamos a pillar el Meteorito. Y... ¿Las Mikas me las he hecho yo? Juraría que sí, pero no estoy seguro. Sí, vale, vale. Vamos a timear esto. Y... Y ya, no puedo hacer otra cosa, la verdad. A ver si el Pau viene para acá. A mí. Voy a hacer la Aegis. Vale. Tío, ¿cómo coño me ha dado eso en el centro, tío? Bueno, vamos a mirar cofres. Se la ha quedado pillada a Blanca, lo he visto. La verdad es que sí. Iba a comentar que se notaba que estaba jugando con el joystick. Porque el cabrón cuando me ha tirado el Kraken no ha podido tirarlo abajo del todo, ¿sabes? Parece que no juegan con cascos en play. Le tendré que preguntar al Muri. Le tendré que preguntar al Murián a ver que me dé un poco de info. Bueno, vamos a ayudarnos en blue. Esto es literalmente lo mejor que me he podido pasar con Tadatos. Porque se me da fatal este personaje. Y no iba a ganar ni de coña un game. Lo mejor que me puede tocar es un tío que no se entere mucho de por dónde le da el aire y Snowball en early. Porque si no lo gano ni de coña. Bueno, vamos a llevarnos el meteorito. No creo que el Pau lo quiera contestar. Vamos a ir al blue. Luego iremos a wave. Luego haremos mid-camp, supongo. No sé si lo puedo matar antes de... No sé hacerme execuciones antes que el Kusari. Porque el tío tiene el icing ya. Me puede venir bien el Dengue. Voy a hacerme el Dengue, sí. No creo que el Pau me mata... Bueno, vale, me puede matar de un Kraken, pero... Vale, bien. Vámonos. Vamos a pillar el Dengue ya. ¿Y tú estás ahora mismo en un ciudadano a 40 grados? Sí, sí. Dío, es durísimo, ¿eh? Creo que me da tiempo a hacerme el Fire, ¿no? A ver. No voy a ultrar, que capaz me como un Kraken. Vale, bien. Uy, aegis rarete, la verdad. Aegis digno de Capitán Perú. Y vamos a tirarle la torre aquí. Ahí está, bien. Si no tengo la agenda ocupada... Que sí, Drac, que te has cagado, tío. No te preocupes. Si yo sé que no quieres jugar contra mí, bro. Perdona. La verdad es que una duel, ¿no? A ver, yo tampoco querría jugar contra mí. Teniendo en cuenta lo que les he hecho... A dos Tierals. La verdad es que un Tier B no sé qué le haría... Drac, tío. Ay, no me jodas, tío. Pensaba que le daría, tío. Puto Víctor, cómo yuquea al cabrón, ¿eh? Está bueno. Gracias. Espérate, ¿me dará tiempo a entrar sin morir? Bueno, voy a jodlear y ya está. Que capaz me muera. Me vas a tirar aquí torre ya, for sure. Espérate. Crackenlo, por favor. Hago los muertos. Ahí viene un Fatalis. Y luego me hago ya el Kusari, supongo. Espero que el tío no sepa que el Red está up. Está comprada raruna, la verdad. Un millón por Víctor. Encima no le he tirado ni el Fénix, picha. Me cago. Vale, me voy a tener que poner en serio contra el puto Víctor, tío. Ya saben. Pregunta. ¿Cómo me rentaría un Equinox en ese tipo de games? Saludito. De primero. Mejor que el Domi. Que el Equinox lo han vuelto a bufar, ¿eh? No sé si lo mato, ¿eh? ¿Por qué se mueve más rápido que yo con el Fatalis, tío? Yo, Stannis. Muchas gracias, mi loco. Por ese... Por ese sub, tío. Cámpatelo para perder y luego echarme la culpa. Pichate, preguntado. ¿Por qué, coño, no me curo, tío? O sea, ¿por qué me curo con el 2 de Mulan, el 2 de Tyr y tal? Pero no me curo con esto. A ver si me tira el Kraken o algo. No sé si me da tiempo a finishar. Bueno... Hostia, ni de coña me da. Bueno. Voy a pokear un poquillo aunque sea. Y me piro. Sí, el Miguel ha dicho que mañana le damos. Pero vamos. Yo no me haría muchas ilusiones. Víctor, no confía en el late. Lo peor es que me puede ganar, ¿eh? Sin coñas. O sea, mi Tannatos es muy malo. Tannatos es muy malo en duel. Y el cabrón tiene probablemente uno de los mejores picks que hay para duel. ¿Un pose le ganará a Hércules? Yo creo que sí, ¿eh? Saludito. Aunque bueno, siempre le pueden blinquear en la cara al Hércules. El Hércules, perdón. Bueno. Voy a hacerme... No sé qué hacerme, la verdad. Ah, coño, el Boomerang. Espérate, espérate, espérate. Dame de esto, for sure. Definición antes del 15. ¿Tú crees? Le voy a decir al Warchie que si quiere jugarse él, un Hércules y yo, un pose. A ver qué tal. ¿Te quedan todos los buffos? No sé yo, ¿eh? Porque si le tiro la piscina de abajo, se va a tener que subir el 2. O ulteados. ¿Qué tal? 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 Ya veremos. Le preguntaré al Warchie si lo quiere jugar. Oye, este tío creo que me quita 79 por hostia. Me ha esquivado el Kraken aquí. Supongo que me lo tirará. Ya, la palanca del joystick. Uf. Dios mío, cabrón. ¿El tío saldrá? Si no, le finiseo ya. Qué locura, tío. Vaya puta paliza histórica, ¿eh? No me esperaba a ganar con Thanatos, pero bueno. Mataba contra el primo perdido de Salsa, así que bien. No me esguenta que poderlo tener, perdido de Salsa. No meäm eh. En el piso del 요 willkommen, la pelota de Salsa estáurities muy juntos.